61 muertos y cerca de un centenar de heridos es el saldo que dejó hasta el momento la explosión de un camión cisterna cargado de combustible en Capaitien, en el norte de Haití, en un accidente derivado de la profunda crisis que atraviesa el país. Las llamaradas se tragaron un numeroso grupo de personas que intentaban saquear el camión volcado en una calle tras sufrir un accidente y causaron cuantiosos daños en al menos 20 viviendas situadas en la zona del siniestro. La alcaldía de Capaitien calcula que cerca de un centenar de personas resultaron heridas, entre las cuales al menos 15 pacientes en estado grave han sido evacuados por vía aérea a otras ciudades. El camión cisterna se accidentó esta madrugada poco después de la medianoche al intentar esquivar una motocicleta en una curva y se volcó en una calle en una barriada popular en el centro de Capaitien, la segunda mayor ciudad del país. Entonces, decenas de personas se arremolinaron en torno al camión cisterna para tratar de robar el combustible, un bien preciado en el país en medio de la crisis de desabastecimiento de carburante que lo afecta desde el pasado octubre. Decenas de cadáveres carbonizados quedaron esparcidos por la calle, mientras que el fuego y la onda expansiva causaron cuantiosos daños en las viviendas cercanas al camión, que quedó reducido a un amasijo de hierros.